¡Suscríbete al canal! Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a cocinar garbanzo con chipirones y gambones. ¡Qué bien suena eso! Cuéntanos, ¿cuáles son los ingredientes? Apuntad en casa. Los ingredientes son estos más o menos, para cuatro o para seis personas. Cebolla, una cebolla, pimiento verde, ajo, pimentón dulce, tomate, laurel, perejil, ajo, ron y vino blanco. Muy bien, pues ya lo tenemos todo. ¡Ah! ¿Qué? ¡Que se me ha olvidado! El caldo. Y el caldo, importante también. Luego me cuentas cómo lo haces. Perfecto. Venga, pues arrancamos. Me he hecho una mano. Hombre, por favor, las que haga falta. Primero. ¿Empezamos con la verdurita? Eso es. Vamos a pochar un poco, ¿no? Sí, echamos la verdurita, la cebolla. La cebolla. Qué rico el todo en los garbanzos, chicos. Que da muchísimo ojo la cocina y hoy lo vamos a demostrar, porque no vamos a hacer solamente un guiso. Sí, y no, y no solamente salado. Andú, espera, no dilantes nada. ¡Ay! Oye, que no solamente son encocidos, vaya, Miriam. Sí, pimiento verde. Exactamente, los garbanzos dan para mucho, ya os lo digo yo. ¿Qué más? ¿Qué más? El ajo. El ajo. Muy bien. No perdáis detalle. En las minitas. A tardar en casa, para cuatro o para seis personas. Eso. Muy bien. Todo muy sano, ¿eh? Ya me está oliendo bien. Ya me está oliendo bien. Vamos a esperar un poco para que reorguen bien. ¿Qué más te traigo? ¿Qué más? Por último, el tomate. Aquí lo tengo, buen tomate de la zona, me imagino, ¿no? Tomate rosado. Tomate rosado. Muy bien. Qué rico está el tomate rosado. Oye, lo habías ensayado antes, Miriam. Lo de tomate de bote, que tampoco pasa nada. Tiene la mano antes, el ingrediente antes es que se lo pida. Huele muy bien, Lili. Sí. Maravillosamente. ¿Cómo huele eso? Yo ya me sé la receta, porque me la ha enseñado antes Lili. Claro, ya sé por dónde van los tiros. ¿Qué más te traigo? Ahora, el vino blanco. Vino blanco. Y el ron. Y el ron. Vaya, fíjate. Alegría, alegría. Tiene que dejar un poquito, que se pochen más las verduras. Que se pochen un poquito más las verduras, ¿verdad? Sí, por lo menos 15 minutos. Que te estoy metiendo prisa, vamos. Sí, no pasa nada, Miriam. No pasa nada. Tú ya me entiendes. El vino blanco. Vino blanco. Perfecto. Vino blanco, lo tenemos. Qué buena mano tienes, Lili. Ay, qué alegría tiene. ¿Cuántos años llevas tú en cocina? Ocho años llevas en la cocina. Ocho años, madre mía. Da mucho para aprender, ¿no? Se nota, se nota. Ahora el ron. El ron. Yo nunca he usado ron en la cocina. Tiene que evaporar un poquito. ¿Qué gusto le da a Miriam el ron? Un poco el alcohol. Pues el ron le dará un gustito dulce, me imagino, ¿no? Así como un toque. Tampoco es que te va a saber mucho, porque el alcohol se evapora. ¿Qué te traigo ahora? Ahora tenemos que introducir el garbanzo. ¿El garbanzo? Vamos a ver. ¡Ah, garbanzo! Aquí lo tenemos. ¡Protagonista! Garbanzo que ha estado en remojo una noche, ¿no? Una 24 horas. ¿24? Ah, 24 horas. 24 horas. Hay que echar todo. Todo, vale. Lo echamos todo. Poco a poco, lo echamos todo. No escatimemos en garbanzos. Nada. Muy bien. Miriam, igual me matan por esta pregunta, pero se podría hacer... Sí, sí. Ahora, luego, el paso de los chipirones. Ah, los chipirones. Sí, y luego ya por último el caldo. Dejo el caldo, que yo iba por el caldo. Dime, Ana. Se podría hacer, porque ya sabes que sobre todo en las ciudades se va siempre con mucha prisa, con garbanzos de los de bote. Sin miedo, chicos, sin miedo. No están mal. Dice Ana si se podría hacer con garbanzos de los de bote. Sí, se puede hacer. Sí, sí se puede hacer, pero tenéis que hacer primero, entonces, coser los chipirones. Los chipirones son más o menos 45 minutos. Vale. Y si con los garbanzos de bote, pues más o menos media hora coser los chipirones y ya introducir los garbanzos de bote. Pero mira, mejor que lo hagan así. Que sí. O que vengan a ir luego. Es que yo te traigo ya el caldo y el pimentón. Sí. ¿Media? Echamos el caldo. ¿Caldo de qué? ¿De pescado? De pescado. Muy bien. De la cabeza de pescado. Muy bien. Las verduras, los puerros, zanahoria, patata. No le falta de nada. ¿Falta? ¿Qué falta? El pimentón dulce. Muy bien. Venga, que ya te está mandando Miriam, ¿eh? Con mucha mano izquierda, pero... ¿No lo tiene preparado? Miriam, esto. Lili manda bien y yo acato bien. Bueno, Lili, escúchame una cosa que nos queda mucho por enseñar. Dime. Y la magia de la tele está haciendo de las suyas, ¿verdad? Sí. 45 minutos después, ¿cuál sería el resultado? Echamos todo esto. 45 minutos. Échalo. Después. Ábreme, por favor, esa olla que no me quiero quedar sin verla. ¡Tarán! La magia de la tele. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Oh, Lili! ¡Qué maravilla! Menudo viso. Acordaros, chicos. Me voy por aquí, me voy por aquí. Vamos. Me voy por aquí. Ganas de que nos hagas uno Miriam y nos lo traigas para la redacción. Dos minutos, dos minutos. Hay que echar los gambones. Los gambones, este es el resultado. Mira cómo quedan plantados. Que aquí este fin de semana hay una ruta del garbanzo donde van a servir platos como estos. Tortilla de garbanzos. Hamburguesa. Hamburguesa de garbanzos. Hamburguesa. Pudin. Pudin de garbanzo, Lili. De garbanzo. Está buenísimo, chicos. No os perdáis en casa. Claro, yo vendré este fin de semana para repetir, porque hoy de momento me quedo con este guiso. Chipirones. Garbanzo con chipirones y gambones. Muchísimas gracias, Lili. Muchas gracias. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Gracias.